30 partidos políticos participarán en las elecciones generales del 2023. Eso quiere decir que dichas agrupaciones buscan que sus candidatos busquen un cargo para los próximos comicios que se realizará el 25 de junio. Repasemos los partidos políticos para las elecciones del 2023. UNE, Coalición Valor Unionista, Vamos, Pan, Cabal, Voz, Valor, Partido Político Nosotros, Azul, Comunidad Elefante, Todos, Cambio, Viva, Unión Republicana, FCN Nación, Poder, Partido Popular Guatemala, Mi Familia, Partido Republicano, Semilla, Creo, Podemos, URNG Maíz, Prosperidad Ciudadana, Victoria, Pin, Bien, Winac, MLP, Humanista, Los 30 partidos reúnen alrededor de 922.310 ciudadanos afiliados, de acuerdo con el portal estadístico del TSE. El partido con mayor cantidad de afiliados es la UNE, con 89.548. Le sigue el partido Vamos, con 42.944. Y el PAN, con 41.933 simpatizantes.